5, 4, 3, 2, 1, ¡ta! Ojo, frena, giros, pie de izquierda, no atajes por puerta, 100. Ojo, cuidaos, estrecha, chicana izquierda, 150. Ojo, cuidaos, estrecha, chicana derecha, 150. Ojo, giro, horquilla abierta, derecha, no atajes, rocas en salida. 130 por Badén, izquierda 5, gira derecha 2, por dentro, mal peralte. 130, pasa cruce, giros, cuadra izquierda, abajo por puerta 80. Derecha 6, izquierda 6, 170. Ojo, izquierda 4, no atajes. 100 arriba. Loma. 150. Ojo, cuidao derecha 4, no atajes. Loma, 250 por Badén. Ojo, frena, giros, cuadra derecha, no atajes, rocas dentro y en salida. Izquierda 6, 150. Izquierda 3, no atajes. Pendiente de salida. Izquierda 6, 150. Ojo, izquierda 5, sigue aquí los cuadra derecha, no atajes. 100. Loma. Derecha 6, bache por cruce. 100. Salto quizá, 100. Ojo, frena, horquilla derecha, se cierra por balas de paja. Izquierda 6, derecha 6, 60, Badén. Izquierda 5, pasa cruce. Cuidado, derecha 4, no atajes. Cuidado, izquierda 5, rocas fuera, pasa cruce. Derecha 6, larga 80. Izquierda 5, medio larga. Derecha 6, pasa cruce. 80, pasa cruce. Ojo, giro derecha 1, no atajes. Giro izquierda 1, sobre loma, no atajes. 300. Izquierda 6, 200 por Badén. Sigue al centro porque me salto, 200. Ojo, derecha 5, sobre loma, salto quizá engañoso. Frena, giro escuadra derecha, no atajes. Ojo, rocas en salida. 80, giro derecha 1, no atajes. Ojo, rocas en salida. 100, pasa cruce. 80, loma. Izquierda 6, pasa cruce. 150. Derecha 5, no atajes. Pasacruce. 80, loma. Izquierda 5, pasa cruce. 100, la meta. Extrop musical. 100, la meta. Extrop musical. 100, la meta. A la mesa creyente de esquacas.